Música Finalmente Fabián, ¿cómo ves la posibilidad, la coexistencia, la designación de los jueces que han sido designados? Debo decir que ya después nos ocuparemos de la gente que se fue, porque no solamente se fue Miriam Hermana, y esta es Terangelán Casasnovas, que tiene una historia larga en el proceso judicial de este país. Una gran pérdida para la Suprema. Efectivamente, salíamos con su cigarra, que fue en cierto modo una sorpresa, pero no fue ratificado. O sea, tenemos que ver los que no fueron ratificados, los que ingresan, y la gente que de alguna manera, por ejemplo, Modesto Martínez, la gente ha visto eso, yo tengo, la gente ha entrado 76 mil veces a ver a ese hombre, solo en mi canal, que en lo demás ya usted sabe. Se hizo viral. Se hizo viral 76 mil veces. Ha entrado a ver a Modesto Martínez. Dijo lo que la sociedad quería escuchar. Eso es. Pero bueno, tomando en cuenta que, como decía al principio ese profesor colombiano, los gestos de esperanza, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda con el Consejo del Poder Judicial? ¿Qué nos queda con la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué es lo que comienza ahora? ¿Qué posibilidades le ves? Y de alguna manera, ¿qué posibilidades le ves para que el sistema judicial opere, funcione? Mira, el tema aquí es el de la independencia. Ese es el tema en cuestión, y la naturaleza de los consejos de la magistratura en Latinoamérica surgieron con ese propósito. Pienso que un conservador diría que estamos en un laberinto en materia de independencia. Ahora, un liberal diría que estamos en un callejón sin salida, porque el liberal es un poco más radical. Me parece que el tema fundamental de la designación de los jueces radica en la conformación del Consejo de la Magistratura. Nosotros somos el único país de Iberoamérica, no solamente de Latinoamérica, el único país de Iberoamérica que el Consejo está presidido por el Presidente de la República. Eso manda un mensaje de influencia política en la designación de los jueces, porque el Presidente de la República es una figura política, y eso se ha traducido inclusive en beneficio de ciertas personas que tienen una vinculación política con él. Y eso obedece a que surgió torcido el Consejo de la Magistratura desde su origen, porque su naturaleza no era garantizar la independencia en el poder judicial. Sino la influencia política. Exactamente. De quien le tocara en el momento. Exactamente. Porque ahora lo que ha pasado es que sale la gente más vinculada, se quita la Suprema del doctor López Fernández y entra la del... Exactamente. No estamos cuestionando en modo alguno la formación, la experiencia, ni mucho menos la integridad de los que pasaron a formar parte de la nueva Suprema Corte de Justicia, porque eso no es lo que está en discusión aquí. Nosotros entendemos que la mayoría de los elegidos tienen las capacidades para ocupar ese cargo. Estamos hablando en este caso de la naturaleza del Consejo de la Magistratura y de cuál es su rol como órgano administrativo que le corresponde constitucionalmente designar los jueces de la Suprema. Yo creo que un precedente también es, por ejemplo, lo que pasó con el caso Miriam Germán, el mensaje que se le manda a los otros jueces. Si usted lleva la contraria, esto le puede pasar. Así es. Ese es el mensaje probablemente más nefasto. Es un mensaje muy negativo para la sociedad. Sí, de lo que dejó. Sí. Obviamente hemos tenido tres Consejos Nacionales de la Magistratura, ¿verdad? Así es. ¿Cómo ves si lo comparamos de los tres? Porque yo creo que este ha sido el que más escándalo ha generado por esa misma situación. Sí, porque la sociedad ha evolucionado un poco en cuanto a conciencia ciudadana. ¿Y por qué no se vea una situación de esa naturaleza? Sí, pero las anteriores tuvieron quizás hasta más cuestionamiento. Porque la que se eligió ahora es un poco más equilibrada en términos de diversidad. O sea, cuando la anterior que eligió Leonel Fernández tenía más componente de vinculación política. Ahora fue un poco más cuidadoso el presidente. Y jueces de carrera. Claro, fue un poco más cuidadoso porque los vicepresidentes son de carrera, la carbucia y así. O sea, que hubo un poco más de equilibrio que en la anterior. Entonces, a fin de cuentas, lo escandalizante fue ese tema y digamos que el rol social que hay en este momento. Así es. Una cosa difícil de, digamos, de modificar porque para modificar el Consejo Nacional de la Magistratura necesariamente pasa por un árbol. Sí, hay que, tiene que desarrollarse una situación o por lo menos moverse, motorizarse desde la denuncia social como pasó en Perú. Nosotros podemos poner de ejemplo Costa Rica y Perú, que son los países que quizás han tenido un poco más de vinculación con nosotros en el discurrir de la administración judicial. Costa Rica es más atrasado que nosotros y Perú un poco más avanzado que nosotros. Costa Rica se da automático. Ahora, en el Perú, el Consejo de la Magistratura colapsó por la filtración de información de tráfico de influencia. Pero en Perú hay un periodismo también con muchos datos, muchas... Claro, claro. Porque hubo unas revelaciones que se hicieron. Claro, entonces volvieron a su anterior Junta Nacional de Justicia. O sea, eliminaron el Consejo de la Magistratura y volvieron a su origen. Y ahora tiene otra composición, es un mecanismo técnico, como debe ser el Consejo. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado venir este día. Gracias a ti. Y después vamos a seguir hablando. A fin de cuentas, la justicia tiene mucho que ver con que en la sociedad se le dé a cada cual lo que le toca. Así es, así es. Eso es básico para vivir en la democracia. Tenemos sed de una justicia independiente. Y la democracia es lo que tiene que auspiciar. Te lo agradezco muchísimo, Fabián Melo, exfiscal, abogado. Gracias por estar esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias a Aris Feltre, que estuvo acá, por supuesto. Lamento muchísimo que estuviera de invitada en esa circunstancia, pero eso había que aclararlo. Imagínense ustedes que cojan el nombre de uno y barran con él. Eso es algo que no se puede tolerar. Gracias a todos ustedes por esta jornada. Y a todos los periodistas, donde quiera que se encuentren. A todos los periodistas que aman la verdad, un gran abrazo en el día de hoy. Y bueno, hacia adelante, llevando esperanza a la gente. Aquí nos encontramos el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!